Como importancia principal, la semana en sí, en donde lo que nosotros queremos de esta semana es mostrar, sobre todo en el caso particular de la universidad, a nuestros estudiantes, la posibilidad que hay para los emprendedores, primero dentro de la propia universidad y segundo dentro del medio donde nosotros nos parece más importante que ellos se puedan desarrollar. Y en segunda instancia, la cuestión de esta mancomunión entre Estado, educación y sector productivo. A nosotros nos parece muy importante que hayamos podido lograr esta relación que nos ha sentado en una misma mesa y que de alguna manera nos ha puesto en condiciones de igualdad, porque por ahí siempre es como que había un sector que preponderaba sobre el otro. Pero creo que acá lo que ha primado, por un lado, fue la empatía, porque en algunos casos, por ejemplo, me solían preguntar por qué no había con otros sectores también la posibilidad. Y nosotros decíamos que en principio había sido una cuestión empática lo que nos había unido y que hoy nos permite llegar a tener esta semana como el primer paso que nos parece fundamental, estos pequeños pasos para ir logrando algo mucho más concreto y con una visión mucho más de futuro. Así que desde ese punto de vista, nosotros tenemos esas dos visiones. Por un lado, la semana como un hecho concreto y por otro lado, el inicio de algo que desde nuestro punto de vista nos va a potenciar hacia el futuro. ¿Cuáles son algunas de las actividades que van a desarrollar? Y mira, el primer día está pensado lo que es la parte de lo que nosotros llamamos Semana TIC. Ahí va a haber conferencias especiales relacionadas con lo que son las TICs. Y después, los otros días, van a estar relacionados directamente con educación, el caso del viernes 23 en Las Higueras, Estado, el caso del martes en Olver y el caso de sector productivo que se va a hacer el jueves acá en la municipalidad de Río Cuarto. Así que es como que nosotros queremos conformar a todos los sectores y dar las charlas que correspondan para cada uno de ellos. ¡Gracias!